Paulo Londra, tema nuevo. Es que, ¿te podría meter aquí una intro súper épica de guau, tal, no sé qué, currame la intro? Simplemente, Paulo Londra, tema nuevo. He llegado a mi gente. Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadón, el valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosas. Hoy, Paulo Londra saca tema nuevo, recién soltera, detalles que gustan. El título, ojo, eh. 27 en tendencias, vídeos. Muy bien, Paulo. Y vamos a reaccionarlo. Yo te lo voy a reaccionar. Por cierto, antes de empezar, que no se me olvide, suscríbete, que estamos a punto de llegar a 100.000 suscriptores en el canal de YouTube. ¡Eso es una locura! Lo sé. Suscríbete para apoyar al canal y que te quiero mucho. ¡Vamos! ¡Let's go! 23. Detallitos. Detallitos que vas viendo. Detallitos. Ok. G. G. ¿Tenemos un poquito de banger para bailar, Paulo? ¿Tenemos un poquito de banger para ponernos playfuls? Nada. Ha empezado bien agradable. Casi reviento el setup. Está a punto de hacer así el setup a tomar por culo. ¿Vale? Qué locura, bro. Qué locura. No, no. Me mola mucho como ha empezado esto, ¿vale? Mira, el cambio aquí a meterte un flow más bailadito, más decir, parí esta noche con los chavales. Porque se le ve que ella está recién soltera De hace poquito Salió pa' la calle Pa' hacer delitos El pelo se lo suelta El vestido cortito Que Dios me bendiga A ver si se lo quito Que Dios me bendiga a ver si se lo quito, ¿eh? Qué locura de barras. Qué hilada, chavales. Qué hilación. ¿Cómo le va? Ese vestido es tan genial Hasta nos parece real Contigo todo se ve mágico Chica de novela La, a, a ¡Ay! Chica de novela La, a Chica de novela La, a Muy guapo, Paulo. Muy bien, Paulo, hermanito. Muy, muy, muy bien. Chica de novela No importa quién fue, seguro Que se arrepiente si la ve Si vino hasta aquí A ver si diganle a su ex Que ya se le fue Que ya no le duele Por lo menos ya no se le nota Que la luna llena Se hace de miel Si le invito a otra copa Que ya no le duele Chavales, me parece un temazo Me alegra mucho que Paulo haga música Con esa sonrisa tan peculiar Y haciendo lo que le mola, bro Es, y meterte ya un vídeo en 27 tendencias, ¿no? 23, 27 Casi medio millón de visitas en 12 horas Me alegra muchísimo, Paulo, tío, de verdad Comentario Temazo Papá Una exclamación Pop Tu colega más boomer Temazo papá Ahí No, no, chavales Temazo papá De verdad, temazo papá de Paulo Enhorabuena, tío No se le nota Que la luna llena Se hace de miel Si le invito a otra copa Porque ella está recién soltera De hace poquito Salió pa' la calle Pa' hacer delitos El pelo se lo suelta El vestido cortito Que Dios me bendiga A ver si se lo quito Que Dios me bendiga A ver si lo quito Sale pa' la calle Esta soltera Es un temazo, bro Me tira una vibe No sé Me está encantando Porque me tira una vibe De canción guapa Es una canción De estas disfrutonas ¿Sabes? Que dices en plan Temazo, bro Temazo, me lo gozo Me la ponen, me la bailo Me echo unas risas Canción alegre Y a la par Juguetona, no sé Es ese mix agradable, tío Muy bien, Paulo Por cierto Que no se me olvide Meteros más promo Acabo de sacar Anoche Saqué tema nuevo Pick del 19 Te voy a poner el enlace Al final del vídeo Así que cuando acabes Vas y comentas Te pones una comentación En el vídeo Y te lo escuchas Y nada Y tienes mi Instagram también Y todas mis redes sociales Para seguirme Crack Te quiero Sigan bien ¿Cómo le va? Ese vestido es tan genial A mí ya se cae el estalli abajo Quemo el setup Y me vuelvo loco No, no, no Me vuelvo loco Y quemo el setup Qué locura Chao Chau Cintura 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 Dale cintura 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 Dale cintura Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Dale hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Dale hasta abajo Y ella está recién soltera Os lo he dicho Os he dicho, es una canción muy juguetona Muy frutona Hasta abajo, hasta abajo Qué locura de tema, bro Qué locura de canción Hasta abajo, hasta abajo Y ella está recién soltera De hace poquito Salló pa' la calle Pa' hacer delitos Que te mata, bro El vestido cortito Que Dios me bendiga A ver si se lo quito Ella está recién soltera No, no, no Ella está recién soltera No, Londra Ella está recién soltera No, 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 no Ella está recién soltera Temazo de mi colegón Qué barbaridad de hit, chaval Qué temazo de esos Os lo he dicho, disfrutones, juguetones Alegres Qué locura, tíos Qué locura, sí, señor Hasta aquí la reacción Espero que les haya gustado Si es así, ya saben lo que tienen que hacer Déjense un tremendo like Y suscríbanse Que no se te olvide suscribirte Yo soy el Abadoma, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que ver la vida que música y la madre que tenemos Les quiero Sean buenos, sean buenas Y no hagan nada que yo no haría Se me cuidan, chao